Hola a todos, soy Monkey, y hoy vamos a echarle un vistazo a Project Mojave, el mod de Fallout 4 que nos permite visitar el Mojave de New Vegas como nunca lo habíamos visto. Al contrario de lo que pueda parecer leyendo algunos titulares en los artículos basura de la prensa de videojuegos, que son probablemente las mayores prostitutas del mundo del periodismo, Project Mojave no se trata de un remake de New Vegas, se trata de un mod que añade una misión a Fallout 4, la cual nos lleva a viajar al Mojave, pero no esperéis un remake con todas las misiones y la historia original de New Vegas, porque no se trata de eso en absoluto, de hecho Project Mojave se ubica en el tiempo después de lo sucedido en New Vegas, durante la línea temporal de Fallout 4, así que vemos un New Vegas diferente al que recordamos. Dejando de lado la misión que seguimos en el Mo, la idea de Project Mojave, es según palabras de sus propios desarrolladores, ofrecer el mundo del Mojave a los jugadores con los gráficos de Fallout 4, para que los jugadores lo exploren, construyan sus cosas en él, y lo usen para modear, así que se trata de un mapeado con el que podemos jugar y crear cosas en él. El mapeado que hay disponible para jugar, es aproximadamente una cuarta parte del mapeado total original, así que aunque sus desarrolladores pretenden traer más localizaciones explorables, de momento tenemos hecha la zona alrededor de la ciudad de Prim, y el Street, donde podemos entrar para jugar a las cartas en los tres casinos que llevan hechos de momento, y para acceder al Street vamos a necesitar crear un teletransportador, como el que usamos para acceder al instituto en Fallout 4. No es mucho contenido en cuanto a localizaciones, pero hay que tener en cuenta que se trata de un equipo de desarrolladores pequeño, y que además han hecho esto en apenas 4 meses, así que olé sus cojones en ese aspecto. Dejando de lado las de momento escasas localizaciones, hay bastante contenido interesante que nos da motivos para querer ir a este nuevo Mojave a echarle un vistazo. Tenemos 10 enemigos customizados exclusivamente para el Mojave, además de tener 3 tipos de enemigo totalmente nuevos, tenemos 800 recursos como pueden ser texturas, hechos de cero, tenemos 3 casas para que las consiga el jugador, tenemos los 3 casinos que os comenté funcionales para jugar, tenemos 3 bancos de trabajo para poder craftear cosas, los cuales cuentan con nuevas cosas para que las podamos construir, tenemos más de 20 armas nuevas, incluyendo 13 armas únicas, y tenemos más de 50 nuevos objetos para vestirnos, incluyendo sombreros y conjuntos. Además de esto, hay un añadido más que me parece muy gracioso, y es que en lugar de hacer doblaje de voz para los NPCs que hay en el Mojave, lo que han hecho es meter el puta voz de locuendo, al estilo puro Chad, así que te echas las risas de vez en cuando con los diálogos que hay por ahí. hungry, hungry, thirsty, the restaurant just off the left-hand hallway has the best food and booze in Vegas, or maybe you'd rather take in a show. Esto es todo lo que ofrece este mod, me pareció buena idea hablar sobre esto, porque como os digo, hay noticias por ahí que hablan del mod como si fuera un remake completo de New Vegas, lo cual como podéis ver no es cierto, pero aún así me parece un añadido genial, sirve para echarte un rato explorando el mapeado, matando enemigos con las armas nuevas, y echándote las risas con las voces de los personajes, pero quienes más van a disfrutar el mod son la gente que le guste craftear y modear, ya que como os dije al inicio es en estos aspectos en los que los creadores parecen estar queriendo enfocar su mod, así que con un poco suerte podemos esperar que la comunidad de modder se active y les dé por hacer mods complementarios a Project Mojave que añada misiones y demás elementos para hacerlo más atractivo e interesante de cara a los jugadores, así que le veo altísimo potencial al proyecto, el cual además es de los pocos que en lugar de limitarse a sacar trailers que nos ponen los dientes largos para después ser abandonado parecen estar enfocados en sacarlo adelante y lo podemos jugar ya, algo que no suele pasar en estos proyectos de estilo remake, así que mucho apoyo para los chavales y esperemos que pueda salir algo bien guapo de esto. Para los que os apetezca probarlo, vais a tener el mod en la descripción del vídeo, así que no os cortéis y probadlo por vosotros mismos. Antes de terminar, vamos a mandar un saludo a mis queridos escribas, paladines, y general de la monkey squad, que todos llevan ya varios meses apoyándome con sus suscripciones cuando pueden, así que muchísimas gracias a todos vosotros, especialmente a Orange Joe, que el muy cabrón lleva ya 6 meses suscrito como general, así que gracias por tus cojones de acero. Hoy tenemos que darle la bienvenida a un nuevo miembro, Ian Pierre Bourregat, que se ha unido como nuevo escriba del canal, así que bienvenido a la familia y muchas gracias por la suscripción mi pana francés. Si os apetece apoyar mi contenido sin ser miembros de pago, podéis dejarme vuestro like, suscribirse al canal si no me conocíais, y activar la campanita para que Youtube os notifique de todo el contenido que subo. Nada más, os estaré leyendo en la caja de comentarios como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.